A todos los miembros de la comunidad del Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes, acá tenemos hoy el placer de charlar con dos amigos de la comunidad, como son César Bustamante y Elena Canepa. Son dos directores de coros que están a cargo, César Bustamante, y con su ayudante, asistente y preparadora vocal, Elena Canepa, del coro de niños del Teatro Colón. Nosotros queríamos, a través de la página, dar a conocer todas las ramas vastas y diversas que hay dentro del mundo coral, desde los coros de niños de todo tipo, hasta los coros de adultos y de jóvenes profesionales y no profesionales. Así que es un placer para nosotros, Sergio Ganza y Mónica Capra, que somos administradores, parte de la organización de esta comunidad, de esta página de la comunidad, darles la bienvenida. Hola Elena, hola César, y nos gustaría mucho que ustedes mismos, por ejemplo César, se presenten. Bueno, me voy a presentar, cómo no. Buenas noches, me llamo César Bustamante, desde muy chiquitito quise tocar el piano, y fue así que empecé a los nueve años. Tuve la suerte de ir a una profesora de barrio, que ya se fue de viaje, Norita, y empecé a tocar el piano, y ese fue mi primer vínculo con la música, hasta que, como muchos chicos que nos llevaban a tomar la comunión, y a la iglesia, también ahí conocí el armonio, y también empecé a tocar en la iglesia, y ahí también un poco descubrí que me gustaba cómo sonaban las voces juntas, empecé en la iglesia a hacerlos cantar a voces, poco lo que se podía, y nada, un día viajé a La Plata, me anoté en dirección orquestal y composición, creo, como Sergio, seguramente, que si no me equivoco, entramos el mismo año, y queríamos ser todos compositores, directores, etcétera, muy venido del interior, y ahí me doy cuenta que existía la música contemporánea, que no era algo que yo todavía entendía, ni sabía de qué trataba, así que finalmente, por esos destinos de la vida, terminé estudiando dirección coral, y ahí me quedé, y bueno, en la misma facultad de Bellas Artes, conocí una muchachita que cantaba divino, con quien empezamos a compartir, sobre todo, la pasión por el barroco, al principio, específicamente, y bueno, luego pasaron los años, no importa cuántos, no tantos tampoco, y me encuentro trabajando en el Teatro Colón, con el Coro de Niños, y en algún momento, por varias actividades que además yo realizaba en el teatro, dije, tengo que compartir esta actividad con alguien, que realmente sepa de la voz de los niños, sepa de dirección coral, porque siempre lo digo, a veces lo tengo que aclarar, porque a veces dicen, bueno, Elena no es mi asistente, es una directora del coro, igual que yo en ese sentido, y ahí fue que la llamo, a que se sume un poquito a esta aventura, a una Elena que hacía no tanto tiempo, había dejado también el Coro de Niños, Elena fue integrante del Coro de Niños del Teatro Colón, así que, bueno, se sumó a esto, y son ya 10 años juntos, o sea, yo un poquito más solo, y son 10 años juntos, que la vida del Coro de Niños es mucho más que la de los gatos, es porque creo que a veces vamos contando, y decimos, ¿y qué coro era ese? Y bueno, ese era el que estaban, porque el Coro de Niños es así, yo una vez vi un programa de esa gente que hace unas esculturas divinas en la arena, increíbles, y son muy lindas, pero van a durar poco, y yo digo en chiste que un poco el Coro de Niños es eso, cuando el coro está sonando demasiado bien es porque crecieron, no te diste cuenta, el director del Coro de Niños siempre quiere verlos chiquititos, y en algún momento la gente te empieza a decir, las del fondo ya están grandes, y uno dice, no, 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 pero sí, y claro, eso pasa, que cuando el coro está sonando muy bien es porque ya están creciendo también, con los varones es distinto porque ya lo contará Elena, cambian las voces, así que he resumido muy poquitito un poco mi presentación, y cómo fue mi aterrizaje, digamos, en el mundo del Coro de Niños, en mi caso, sin tanta experiencia como había sido el caso de Elena, que tiene esta cosa muy particular de que lo ha transitado desde ser un integrante a ser ahora quien hace cantar esos niños, porque realmente el entrenamiento vocal específico lo encara a Elena y en la parte de la dirección, así que bueno, ahora todo se lo dejo a ella. Bueno, gracias, yo soy Elena Canepa, como contó César, estuve, fui integrante del Coro de Niños, empecé en realidad cantando en coros de barrio, en Bamsil, arranqué en un coro en Lomas de Zamora, después me mudé con esa directora que se fue a Montegrande, yo me fui al coro de ella, y después, bueno, Marilín se fue a vivir a Esquel, se volvió a vivir a Esquel porque es de allá, y mi abuela vio en el diario que estaba, se tomaban voces para el coro del Colón, y bueno, y me llevó y audicioné y quedé y la llamé a mi mamá desde el tercer subsuelo del teatro para contarle que había entrado, ella se quería morir porque de pronto era ir todos los días a la capital desde Bamsil, pero bueno, ahí mi abuela se puso la camiseta y me llevó ella. Y bueno, y así empezó esto de los coros de niños en este contexto, ¿no? Que siempre es muy particular porque, bueno, no, la experiencia de cantar en el teatro es muy distinta de cantar en otros ámbitos porque tiene una exigencia musical, ¿no? Y de estar ahí al nivel de las producciones que tiene el teatro, que eso es todo un desafío para nosotros y más que nada para los chicos, ¿no? poder responder a lo que piden los directores de escena, a lo que piden los directores de la orquesta y estar ahí y a la vez pasarla bárbaro porque no hay forma de que no lo hagas, ¿no? porque ponerte un disfraz porque así lo viven, ponerse una peluca que los maquillen y salir a jugar a la escena y a la vez cantar, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue impresionante para mí cuando fui niña y lo sigue siendo ahora. Siempre me divierto porque cuando llega el momento de la escena César se pone nervioso y yo estoy feliz. ¿No es cierto? Sí, porque él me ve a mí que yo ya estoy de vuelta ahí como entusiasmada en el escenario y él está pensando en 80.000 cosas y yo estoy medio jugando con los chicos. Y bueno, y siguiendo con la historia, entré en la facultad un poco de curiosa por hacer una formación musical porque tenía un montón de experiencia cantando ya en coros pero no mucho estudio de música. Y bueno, entonces no sabía muy bien si me interesaba realmente la dirección coral más que por la práctica, por pensar en que no tenía mucho la personalidad que me parecía que tenía que tener un director. No me veía en el rol y a medida que fue pasando la carrera me di cuenta de que no tenía por qué cumplir con ese rol y podía dirigir como quería yo. Y bueno, y ahí salieron cosas lindas. Ahí me gustó más. lo más importante siempre en esta actividad es no subestimar lo que los chicos pueden lograr artísticamente. Cada producción es en sí un desafío distinto y cuando una producción es de esta índole lírica donde los chicos además tienen que actuar caracterizados con un montón de movimientos etcétera son otras cosas que se ponen en juego donde la preparación es un valor primordial dado que ellos cuando ya comienzan los ensayos de escena tienen que tener toda la música absolutamente incorporada y estar atentos a todo lo que la escena puede transformar de lo que ellos han aprendido musicalmente. La vocalización en sí mismo ocupa un lugar muy amplio dentro de lo que es el ensayo para que podamos trabajar como grupo un sonido que sea uniforme pero que a la vez respete digamos las características vocales de cada niño. Y ahí vamos gestando y formando también el sonido que queremos para cada producción. No en todas las producciones usamos el mismo sonido no es distinta a la emisión que vamos a usar si los niños como en este caso tienen que hacer un coro interno o tienen que hacer una emisión que realmente traspase una gran cantidad de espacio de escenario incluso a la vivienda que por ahí puede llegar a buscar un director cuando los niños están haciendo una escena y tener que dar esa sensación de fragilidad y de cosa minúscula. las posibilidades y el rango vocal de los niños es mucho más amplio de lo que todos tendemos a imaginar. ni bien entré a la facultad lo conocí a César porque él estaba de ayudante en el curso de ingreso ¿no César? Sí, algún curso de ingreso por ahí quiero aclarar que yo era jovencito también no era un profesor muy grande pero sí en realidad nos conocimos en el curso de ingreso y después también nos fuimos conociendo en dirección coral y en audio perceptiva que es una materia que yo estoy en la facultad también. Así que bueno ahí enseguida de empezar la facultad lo conocí a César y al año siguiente o ese mismo a Mónica con quien hice mis primeras clases de canto porque yo venía cantando pero tenía la formación que nos daban en el coro que que bueno aunque ¿cómo decirlo? rescato muchas cosas de lo que aprendí musicalmente sobre todo pero en lo vocal no fue mi mejor experiencia y bueno Mónica me ayudó a transitar el paso hacia otro camino vocal y después también a respaldarme para que me anime a trabajar con niños de nuevo porque para mí era toda una historia es decir con la experiencia vocal que había tenido que me trajo algunos problemas no me animaba mucho a ocuparme de las voces de los chicos y yo en ese momento estaba de vuelta tomando clases con Mónica y ella me incentivó a que me animara y bueno claro vamos a contarle a la gente que digamos en algún momento Elena dice con el prototipo del director y también hablando de otros prototipos nosotros generacionalmente si se quiere somos por ahí de una pertenecemos por generación a un grupo que hemos sido formado todavía si se quiere con algunos prototipos de la dirección que quizás ya ahora por suerte se van se van desdibujando y bueno romper moldes siempre siempre es un poco difícil por suerte ahora finalmente me vas a tener que ayudar con los nombres Elena como siempre pero digamos el nuevo digamos incluso estereotipos de director como es el de la London Symphony ayúdame Elena con los nombres siempre pero bueno que que además de imponer otro estilo de dirección no lo hace solamente desde su manera de trabajar y desde el podio del director sino también lo hace digamos filosófica ideológicamente desde otro lugar y bueno en algún sentido también hay que romper un poco de moldes con esto que comentaba Elena de la voz del niño digamos porque se ha hablado muchas veces se ha hablado y bueno con Elena lo hablamos por ahí más privadamente sobre digamos qué le queda a los chicos de haber pasado por un coro el coro puede sonar muy bien el coro puede estar muy ajustado y qué le queda como la experiencia vocal al chico si esa voz es una voz que lo único que hizo fue cantar demasiado piano o como decimos un poco a veces en la jerga guardándose la voz para que no afore para que no se escuchen las irregularidades y a veces muchas veces esto no es una denuncia pero digo muchas veces en el afán de querer emprolijar una emisión o de apuntar una estética específica de sonido va quedando un poquito por ahí el tendal de experiencias que lo sabrás mejor que nadie es Mónica y también Elena a veces pasa que que por ahí es lo que refería Elena que a veces quizá a veces en algunos sentidos no es la mejor no es la mejor experiencia porque el chico obviamente viene con una voz viene con una voz que tiene que crecer pero no tiene que crecer como quiero yo como quiere Elena o como quiere solamente quien los está entrenando sino que tiene que crecer un poco respetando su su identidad etcétera por lo tanto claro esto que dice Elena del compromiso claro con un chico es mucho más difícil porque claro el chico cuenta con menos herramientas como para decir no estoy viendo el resultado que espero o no estoy haciendo algo esperable imagínense que a veces los grandes tardamos mucho tiempo en darnos cuenta y decir por este lado no estoy mejorando nada ni la afinación ni la digitación en el piano ni nada así estaré sacando un sonido bárbaro pero después no estoy podiendo tocar o bueno y así miles de cosas pero digamos con la voz también pasa pasa lo mismo pero la verdad que en ese sentido rescato el trabajo de Elena la cantidad de recursos con los que se acerca a las distintas voces de los chicos de los chicos y bueno siempre con miras a esto que yo decía digamos que se supone que al chico también tiene que quedarle además de una linda experiencia haber participado por un coro que afine que puede hacer repertorio difícil etcétera que le quede una voz que le queden ganas de cantar que le queden ganas también de dejar de cantar en un coro de niños y pasarse a otro coro que es algo difícil de lograr porque todos los que integran un coro de niños tienen un poquito esa cosa Peter Pan de querer siempre estar en el coro de niños y les cuesta el desarraigo del coro es muy difícil realmente muy difícil Hola me llamo Leandro canto en el coro de niños del Teatro Colón pertenezco a este coro maravilloso y estoy muy contento de estar tengo 11 años yo cuando hice la audición para entrar estaba en 2018 y yo tenía 9 años entonces fue muy lindo cuando quedé y me encantó porque no pensé que iba a quedar en el coro del Colón porque fue como de un día para el otro entonces una vez que audicioné quedé como tercera voz y bueno me encanta estar ahí porque es un coro maravilloso con lo cual tengo muchos amigos y mis profesores enseñan muy bien y bueno nada más chau Hola mi nombre es Guadalupe Fustinoni tengo 12 años y actualmente estoy en el coro de niños del Teatro Colón mi experiencia con el Colón empezó en 2013 cuando yo tenía 5 años acompañada de mi hermano de martes a viernes las 17.30 me aprendí a todas las canciones que mi hermano aprendía en el Colón y yo estaba fascinada y al año al año entrante tomé la audición y entré y me acuerdo mi primera vez que estuve en el escenario estaba muerta de nervios pero con mucha emoción y quedé tan fascinada que me quedé y sigo igual de fascinada que en ese momento me encanta el Colón me encanta pasar el tiempo cantando me encanta cantar me encanta la música me encantan mis maestros me encantan mis compañeros me encanta todo obviamente se nos está haciendo muy fácil a Sergio y a mí charlar con ustedes porque de las 10 preguntas que yo tenía ya han hablado de casi todo así que estudiamos estudiaron y hicieron los deberes sí una de las preguntas muy importantes para mí era primero por qué eligieron la dirección coral cosa que me parece que ya está como expuesta por la por el cariño y por el fanatismo y por el amor que hablan sobre los coros y sobre la dirección coral otra cosa muy importante que me parecía a mí que ustedes podían detallar que ya lo hiciste recién César es esto de que en los coros de niños un director puede elegir un sonido una estética para el coro y hacer que los chicos funcionen y canten en función de eso que sería hacerlos cantar con un color que el director quiere y no con el color que ellos tienen y otra generar un color una estética del sonido del coro fusionando todas las particularidades y así le quedaría un camino a los niños cantores para poder seguir cantando ¿no es cierto? digamos optimizar su instrumento y así formar un instrumento juntando esto que es lo que ustedes están haciendo y la conozco a Elena y sé que trabaja en esta dirección cuando ustedes llegaron al coro de niños del teatro Colón ¿qué vieron? ¿qué escucharon? ¿y qué pensaron que ustedes tenían que modificar? Empecé solo el coro venía con una tradición de varios años y bueno hay distintas estéticas y en particular yo a mí me tocó heredar una estética de un sonido digamos bastante sincero puedo catalogarlo así abierto para mi gusto pero que estaba un poco pensado para lo siguiente a ver el coro del teatro Colón tuvo coro de niños desde muy temprano al principio hubo como experiencia etcétera pero hoy por ejemplo un renombrado maestro y queridísimo como es Mario Peruso que tiene sus años de trayectoria digamos así fue integrante del coro de niños él lo cuenta cuenta sus años y nos dice y todo no los voy a decir yo pero bueno Mario tiene algunos años y él lo cuenta siempre y lo hemos charlado muchas veces digamos estaba un poco un miedo que atravesó durante todo el tiempo que hubo coro de niños es que el coro suene tan simple como eso ¿por qué? porque bueno el teatro Colón es un teatro obviamente con una acústica que no vamos a explicar que es internacionalmente conocida pero eso no quiere decir que no deje de ser un teatro enorme uno de los más grandes del mundo en eso también es una verdad por lo tanto es verdad que como decimos nosotros hay que soplar hay que soplar pero sobre todo no es que hay que soplar porque el teatro es grande hay que soplar porque generalmente los chicos cantan una orquesta de 80 músicos como mínimo y y a veces también lo hemos visto en varias óperas hay óperas que parecieran que están escritas con muchísimo conocimiento de la voz del niño y están con determinadas notas que realmente los niños suenan como trompeta y hay otras que realmente hay que decir bueno a ver me pongo con las partituras y veo que está en la orquesta para ver si los chicos van a pasar la orquesta sobre todo porque nunca quieren que el chico pare que venga canta adelante quieren que se trepe que salte que esté nosotros tuvimos una flauta mágica que fue el primer trabajo que hicimos juntos Elena que tiene tres niños no tiene coro niño tiene tres niños solistas escritos por Mozart que se olvidó que era para niños no sé qué niños tuvo Mozart ahí pero son más difíciles que cantar la Pamina y ni bien me encontré con Sergio Renan que hacía la apuesta me dice mire lo primero que tenemos que hacer para elegir los niños más allá de todo lo que va a hacer usted con la voz etcétera es avisarles que van a cantar a no me acuerdo cuántos metros pero se van a salir en una bicicleta así que no pueden ser niños que tengan miedo le digo no no el que tiene miedo soy yo porque el niño va a ir con el arnés etcétera miedo a que no se los escuche entonces digamos no no me tuve que encontrar con un coro digamos con las voces aflautadas y guardadas no me encontré con eso pero sí una estética esto sin desmerecer absolutamente ningún trabajo de nada una estética que sonó incluso si ustedes agarran una publicidad de la década del 70 del 80 donde los niños cantan muy abierto y había como una estética de que el niño sueña un poco un poco así y entonces era un un color que que creo que podía funcionar para determinadas cosas obviamente si de repente es una frase donde los niños están jugando podía ser pero me limitaba para algo que ni bien me llamaron en ese en ese entonces 2010 el teatro estaba por abrir la dirección artística fue muy clara queremos que el coro de niños haga conciertos no queremos un coro que cante solo en la ópera queremos un coro de concierto entonces ahí había que trabajar de hecho por años te acordás Elena a veces hasta hablábamos con sonido de concierto para decir bueno de a poco y con la incorporación de Elena y con el trabajo de Elena que fue persistiendo y dando muchísimos resultados se lograron muchos más agudos el registro agudo muy bien trabajado que obviamente con la otra emisión tan abierta era realmente un poco un poco duro de escuchar y nos dio la posibilidad y en eso digamos es la parte que mayor feedback hemos recibido nosotros el encreo que es la posibilidad de trabajar maleablemente y flexiblemente el sonido con los niños de muchas edades de poder hablar el sonido como a veces no lo hemos hablado con los adultos decir no, no, no no quiero este sonido acá no están cantando bohem acá esmerilado acá quiero otra cosa acá realmente alivianen acá pronuncien acá no me interesa que pronuncien no es necesario y cuando empezamos a poder trabajar con distintos sonidos bueno la verdad que fue para nosotros una experiencia que llevó un tiempo y que conservamos hasta el momento conservamos y lo lindo del coro de cómo reciben ese trabajo porque les gusta poder probar distintos sonidos y decir bueno esto lo vamos a usar para cantar este repertorio pero acá podemos probar otra cosa y decir bueno el sonido de abril me gusta como en esta obra pero en esta otra vamos a pensar a usar como guía o como sí como como refuerzo el sonido de no sé de Bianca que es la más chiquita entonces decir bueno tener así colores que también ayudan a pensar en en distintas emisiones que puedan aprovecharse y decir bueno eso podemos sonar distinto de acuerdo al repertorio que estemos haciendo y la voz es muy versátil y permite esto y además como les gusta probar eso me encanta a mí decir bueno hacemos una vocalización y bueno ahora probamos otro sonido y cómo hacemos para hacer otro sonido y como por ahí bueno no sé probar respirar con una vocal diferente y que hace que la colocación cambie un poquito o que la forma cambie un poquito y ya ah ahí suena distinto esto me gusta para tal cosa y les gusta eso también ¿no? decir escucharse distinto y elegirlo y después decir bueno si queremos que suene muy empastado y muy compacto el sonido bueno tenemos que pensarlo de la misma manera entonces nos ponemos de acuerdo y elegimos una forma y bueno y eso queda como sonido la verdad que no sé yo tengo no sé vos César cuál es tu tu recuerdo más impactante del sonido pero para mí Parsifal fue una cosa impresionante pero también Carmen ¿no? después creo que tenemos ejemplos de eso para darles para mostrarles y suenan distinto pero a la vez es el mismo grupo y ellos mismos también cambian eso en relación a lo que están cantando sí Parsifal Parsifal era como un trabajo casi imposible ¿no? Parsifal era es una escritura algunos números al unísono en un registro súper grave luego obviamente el coro final súper agudo muy polifónicos a capela imbricando con la orquesta o sea que no hay que moverse ni un semitono porque la orquesta te deja el tono y la orquesta te recoge el acorde eso es típico de Wagner con los niños que se ven que estaba nos pasó también en Loewengrit ¿no? tiempo muy de Wagner ¿no? de dejar el coro a capela súbito y después que le hace hacer unas modulaciones terribles vuelve la orquesta cosa que si calaste te manda al frente terriblemente y la verdad que fueron experiencias divinas creo que la de Parsifal nos agarró en un momento soñado del sonido que la de Parsifal y la verdad que la de Parsifal se encuentra que la de Parsifal se encuentra con la orquesta de Parsifal Amén. 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 Que empezaron los niños a cantar, claro, los niños conocen la sala y más o menos tienen graduado todo lo que tienen que sonar, ¿no? Y bueno, a veces los directores están ensayando en otras salas, por ahí no han tenido la oportunidad de nosotros. Es muy importante conocer la sala, es muy importante conocer incluso la escenografía, dónde va a sonar para no llevarse sorpresas, ¿no? A veces una escenografía, bueno, cambia muchísimo la posibilidad de que se escuche o a veces te pueden mandar a algún lugar y vos decís, mira, yo no sé qué pasa acá, pero está muy abierto el escenario y esto no va a funcionar. Así que sí, yo creo que Carmen fue otra experiencia muy disfrutable y bueno, y obviamente la tercera de Malder también con su Big Meta, que fue una experiencia también que nos tenía bastante nerviosos. Y nos fue muy bien, recuerdo todavía muy contento el día que su Big Meta había planeado un ensayo de tres horas, etcétera, y llegó, escuchó a las mujeres del coro de adultos, escuchó a los niños y dijo, el ensayo ha terminado. Le dio algunas indicaciones a Elena, que también estaba ayudando con el alemán de las chicas, y eso fue todo. Entonces esas cosas realmente, decís, bueno, son muy disfrutables esos momentos. Qué bárbaro. Escucho de todo esto que traen como la deconstrucción. Me encanta porque como que escucho en Elena y en César como un trabajo de deconstrucción de cómo fueron elaborándose ustedes en profesionales y buscando lo que para ustedes tenía que ver como qué querían dar realmente en esta profesión. Y me preguntaba en este relato que trae César y trae Elena, cómo es el acceso, cómo es el acceso al coro, me pregunto, cómo es la formación para mantener el nivel y también que sigan ingresando chicos, y cómo es la posibilidad para, siendo el teatro núcleo, digo, del país, qué posibilidades tienen las distintas personas del país para acceder al coro. Vienen chicos de bastante lejos, obviamente no puede venir un chico de Rosario porque obviamente no sería posible viajar, pero históricamente, bueno, Elena ha sido alguien que no estaba a poquitos kilómetros del coro cuando era chica, pero hemos tenido integrantes de La Plata, hemos tenido chicos que eran casi de Luján y han asistido muchísimo. Y el ingreso, el ingreso es una audición que con los años hemos ido cambiando, generalmente es, le decimos al chico que traiga una canción, y en los últimos años implementamos algo que, bueno, obviamente no lo podemos hacer ahora en este periodo de pandemia, pero cuando volvamos a la actividad lo vamos a seguir sosteniendo, que es hacer la audición con el coro de niños, o sea, el coro de niños se presenta, cantan, ven chicos que son como ellos que cantan, ven que un varón puede cantar muy agudo, y puede ser una voz que canta muy agudo, ven que una chica puede cantar muy grave, entonces hacemos la audición primero para que ellos vean cómo son los integrantes del coro de niños, después hacemos algo que es muy gracioso porque no ha fallado, cuando vamos viendo que los chicos quieren cantar, porque obviamente pueden ir chicos que por ahí un poco quizás lo llevó un poco la mamá, un montón de cosas, pero cuando vamos perfilando que determinado chico tiene enganche, etc., hay una parte donde decimos, bueno, ahora ustedes se van a ir con cada grupo, obviamente tratamos de hacerlo muy didáctico, o sea, que las terceras suenen como terceras, que las segundas como segunda y que las primeras bien agudo como primeras, como, que es más o menos como nosotros distribuimos las voces en los arreglos, y cuando les decimos a los chicos que vinieron que no los conocemos todavía, que no los escuchamos, bueno, ahora vayan ustedes a donde les parece que es la voz de ustedes, y solitos, solitos prácticamente se clasificaron, pero me gustaría que cuentes Elena algo que también me parece importante, y sobre todo transmitirle a la gente que creo que no sería solo para el coro de niños, pero contarles un poquito Elena cómo trabajamos el tema de la ampliación del registro en todos los registros, para que nadie se quede, digamos, siendo una tercera voz cantando cuatro notas nada más, y entonces te dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy de la tercera voz, y tal. O sea, contarles Elena un poquito todo ese trabajo de que el registro se estire en todas las voces. Bueno, la verdad es que también creo que tiene que ver con mi experiencia en el paso por el coro de niños, que un poquito estaba, yo pasé por todas las cuerdas, no puedo decir que me hayan dicho cantá solo en una. Pero a la vez era un poco más por motivación propia que por una indicación, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de vocalizar empezaban la voz más grave e iban dejando y se iban sumando. Y bueno, yo seguía, yo vocalizaba en el grave porque cantaba a tercera voz y después, bueno, seguía vocalizando porque quería probar, qué sé yo, porque me parecía que podía. Cuando canté en el coro de niños, entré como segunda voz, después pasé a tercera voz, pero a veces si había que hacer algún tolo o había que reforzar alguna parte en primera voz, también cantaba primera voz. Y entonces, qué sé yo, un poco creo que lo que me quedó es que no estaba, básicamente no estaba definido el registro. Entonces, bueno, podía cantar grave, podía cantar agudo. La cuestión es que no sabía de qué manera hacerlo y en todo caso las herramientas que fui teniendo no iban tan de la mano de la salud vocal, digamos. ¿No? Entonces, bueno, la idea es tratar de darles un espacio para que experimenten un poco con el sonido y con la voz y decir, bueno, probemos. Pero vamos hacia el grave, vamos hacia el agudo, a dónde están más cómodos, a dónde se sienten más a gusto cantando, qué podemos hacer en este registro, porque por ahí las notas están, pero no puedo cantar nada. Entonces, bueno, ahí no. Pero la idea es tratar de que conozcan un poco y que, eso, me sale, experimenten un poco su voz en distintos lugares, ¿no? Y pensando en que, como es una voz en desarrollo, tampoco está bueno dejarlo en un lugar fijo, porque si no, pienso que ese es el lugar donde tenemos que cantar y en realidad todavía el instrumento va a seguir cambiando un montón. Entonces, tratar de darles la posibilidad de que prueben en distintos lugares e inclusive cambiar de cuerda, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el caso de Benjamín, que cuando dicionó, eligió un poco él también, primera voz y después no enganchaba, no estaba cómodo, tampoco podía sumar su voz al resto de la cuerda, quedaba siempre con otro color muy distinto que no empastaba. Y entonces él solo ahí se sentó al lado de Magdalena, que fue su guía en segunda voz, y ahora quiere volver a primera, y se sabe la voz de primera de las canciones. Entonces, bueno, también vamos probando y van probando ellos, y está bueno, me parece, ese espacio para que también elijan, así como contaba César de la audición, ¿no? Que ese momento en el que les decimos, bueno, ¿a dónde se ubicarían ustedes? Y van y pum, enseguida están, y no eligen todos la voz más aguda, ¿eh? Que en los coros de adultos me parece que en general es lo que pasa, ¿no? Todo el mundo quiere cantar agudo, y le decís, bueno, vas a llamar de soprano, ¡ay! Y me emociona como que es algo mejor. Y no, eso es algo por todos lados y les gusta. La eterna pelea de un director de coro con una cantante, con una profesora de canto, que en términos generales casi toda la gente que va a un coro, en algún momento dice, quiero estudiar canto, y eso está bárbaro, y generalmente va el profesor de canto, y lo primero que le dice, no, vos no sos bajo, tenés que ir y decirle al director que te pasa tenor. Y las chicas pasan lo mismo, ¿no? Las personas dicen, no, no, decile que son soprano. Bueno, sí, creo que todos somos tenores y sopranos. Y es la eterna pelea que uno escucha siempre entre algún director, etc. Alguna vez también nos ha pasado a nosotros con algún niño, ¿no? Que tome clase y nos mande a decir la profesora, bueno, entonces decimos, mirá, nosotros vocalizamos en todos los registros, este, y agregar un poco que, y esto sí me parece muy remarcable, la vocalización en nuestro ensayo de dos horas no es un trámite, y realmente el trabajo empezó a crecer cuando realmente la vocalización no es un trámite, no es, bueno, llegamos, huellito, vocalización, no, realmente la vocalización es casi como un yoga musical que hacemos extenso, que a veces es de una hora, tranquilamente, y en el último tiempo vivimos, o sea, yo no, pero los niños viven en Buenos Aires, es difícil llegar, el teatro está en el microcentro, entonces realmente no podemos atrasar nuestro horario, obviamente, porque son niños, pero tenemos niños que sabemos que siempre determinado día no van a poder llegar en punto, entonces en algún momento también nos dimos cuenta, por eso digo que la experiencia es tan importante a veces, estar atento, un día le digo a Elena, ¿sabés qué? En la primera parte vamos a tener que hacer esos repasitos rápidos de aprender parte, nosotros trabajamos mucho a voz en nuestro repertorio, es realmente a capela y a cuatro o más voces incluso, de repasar, y que para la vocalización estén todos, que no pase, como pasa muchas veces en el coro de adultos a veces, ¿no? Que también pasa que vocalizan en la primera parte del ensayo rápido, y después, claro, llegan tres después de la vocalización, etcétera, Así que, en el último tiempo incluso, esta prioridad que le damos a la vocalización, la cambiamos de lugar, entonces hacíamos generalmente como un repaso muy rápido, yo digo un poco tacrigráfico, ¿no? Ta-ta-ta, acordate, acá subí, bajás, después la vocalización, y por último, ya repertorio, etcétera. César, ya me dejaste pie para otra pregunta que te quería hacer, hablaste del repertorio a cuatro o más voces que hacen, fuera de la ópera, ¿no? Del repertorio lírico, operístico, ¿qué repertorio encarás vos para el crecimiento musical del coro, del Teatro Colón? Bien, a ver, en principio el repertorio de coro de niños es muy pequeño, porque, ¿qué es lo que pasa? A veces nos dicen, bueno, pero en Europa hay mucha tradición de coro de niños, sí, pero en Europa hay mucha tradición de coros de niños que cantan en coros mixtos, o sea, son niños que pertenecen ya sea a la avenida de Westminster o en Notre Dame, que también tienen un coro muy conocido, bueno, Inglaterra está prácticamente todo, todo, todo poblado de coros en sus catedrales, que son de niños, que son de niños varones, que recién ahora creo que están incorporando además que puedan ser de niños y de niñas. Pero esos coros, el repertorio que tienes es un repertorio de coro mixto, porque cantan con tenores y bajos de, digamos, de la propia cantoría, que a veces son muchos de ellos que fueron creciendo y se van pasando. Esto pasa incluso con un coro de niños tan tradicional como es el que fue incluso dirigido nada más y nada menos que por Juan Sebastián Bach, que tuve la suerte de poder escucharlos. Y claro, hacen repertorio justamente a cuatro voces, pero de coro mixto. En ese caso, nosotros en el coro de niños tenemos un repertorio que es exclusivo, exclusivo del coro de niños. Por lo tanto, hemos tenido que apelar un poco a algún repertorio de coro femenino, siempre y cuando estemos en condiciones de abordar algunos clásicos de la literatura, como son las canciones de... Con los nombres me ayuda siempre Elena, no me va a salir ahora el nombre de Poulain, las tres canciones de Poulain. Y realmente en el último tiempo, ya como un acto un poco de irresponsabilidad de mi parte, hemos también incorporado bastante repertorio que arreglé. En realidad adapté repertorio, algunos del barroco muy temprano. Luego hemos hecho muchísimo repertorio barroco, pero también de esta manera, o sea, incorporando voces de varoniles. Y una gran serie de arreglos que fui haciendo, que tenían que ver en general con encargos que nos van haciendo. Muchas veces nos ha pasado que nos han convocado para algún concierto temático y ahí fueron surgiendo, ahí fue cuando ya después de varios años me fui animando, fui conociendo un poquito eso y generé un poco algunos arreglos míos. Y también arreglos, digamos, locales. Hemos trabajado repertorio, por favor ayuda con los nombres porque me voy a olvidar seguro, hemos trabajado repertorios de Bernardo Latini, que también es un compositor. En el caso de él, él es compositor, él compone para Coro de Niños. Y también un español que Elena, no sé si recordarás, de quien tuvimos la suerte en algún momento de poder hacer muchísimo repertorio. Creo que era Javier Bustos. Javier Bustos, hemos tenido también la oportunidad que también era repertorio que realmente nos interesaba bastante porque se notaba que estaba hecho con conocimiento de las voces infantiles, digamos. También nos pasó con el repertorio un poco académico que se generaron algunos repertorios en lo que fue década del 60, 70, pero la verdad que hoy sería un repertorio un poquito áspero para transitarlo con los niños. Tuve algunas experiencias medias fallidas, creo que un poco antes que venga Elena con ese repertorio. No, y por otro lado, lo que está buenísimo de los arreglos es que conociendo las voces que hay en el coro, César las escribe para ellos directamente. Sí, no las escribo, está genial porque muchas veces ni siquiera las escribo y se las saben ellos directamente. Eso creo que es la parte más maravillosa. Tenemos ahí una jubilada del coro, como les decimos, que es como la escriba del grupo, ¿no? Porque, Natalí, ¿cómo era tal canción? Y entonces Natalí nos recuerda las voces. Y a veces me corrige, no, así era al principio, después lo cambiaste, eso me encanta. Bueno, muchas, un muy vasto repertorio, entonces se están haciendo, sí, teniendo en cuenta que es cierto que repertorio puro para coro de niños hay muy poco. Ahora, a mí me gustaría mucho que cada uno de ustedes nos cuente, aparte de su trabajo con el coro de niños del Teatro Colón, ¿qué actividades realizan? ¿Cuál es su mundo musical fuera del Teatro Colón? Empecé hace, bueno, no me acuerdo cuántos años, creo que 2009 o 2008, en Berazategui empecé como preparadora vocal del coro de adultos, también acá patrocinada por Mónica. Pues lo que tengo que agradecerles a Mónica y a César no me va a alcanzar la vida, pero bueno, así que ahí empecé de preparadora vocal con el coro de adultos. Y al tiempo, Edgardo Palota, que es quien fundó el coro, me dijo, yo quiero cantar, así que ahora dirigilo vos. Y bueno, y ahí pasé a dirigir el coro. Y después, más adelante, invitaron al coro de niños de Berazategui a participar de una producción de Cascanueces. Y bueno, en el Teatro Colón hemos hecho varias presentaciones ya de Cascanueces. Entonces, bueno, me preguntó, ¿vos la conocés? ¿Nos podés ayudar a prepararla? Y yo ya la sabía de memoria. Así que bueno, después de esto me invitó a participar del coro de niños y ahí estoy también. Y como cantante, digamos, participo de un grupo de música medieval también hace unos cuantos años que se llama Laborintus. Y bueno, y ahí hay canto. Y después en la EMBA estoy en la carrera de canto en la parte de edición de alemán y de francés. Que acá también tienen los dos que ver porque César me empujó empujó para que hiciera las preparaciones idiomáticas en el teatro. Y bueno, ahí empecé a hacerlo de manera más sistemática, ¿no? Porque siempre me interesó esa parte de la fonética, pero nunca había trabajado realmente enseñando dicción. y bueno, primero tuve esa experiencia ahí en el teatro con los cantantes y después me sumé a la carrera de canto en Kirchner. Y bueno, a eso, en eso estoy. Yo soy mucho de acotar las cosas que Elena dice sucintamente. La preparación idiomática del coro de niños es también creo que un eje distintivo. Vamos a contarle a la gente que Elena no solamente sabe preparar dicción, sino que además habla tres idiomas con una fluidez que son envidiables. Habla totalmente francés, habla alemán y habla inglés. Creo que piensa en inglés en realidad. Entonces, esto que hace Elena que además todos los que han pasado por una experiencia de preparación idiomática saben que no hay mejor cosa que la comparación entre idiomas y ver ese proceso en el que puedo ser testigo en el que me meto también como si supiese pero porque he aprendido mucho de Elena y de otra amiga que también viajó ya. Ver que con los niños lo podemos trabajar como nos encantaría poder trabajarlo con los grandes, o sea, porque los niños nos tienen más paciencia y en ese sentido ha sido enriquecedor. Hablando recién que hablamos de repertorio pudimos estrenar el Opus 1 de Razmaninov que se lo compone él para el piano prácticamente cuando le dan un coro de mujeres y Razmaninov no sabe qué hacer y se compone seis canciones bastante difíciles y tuvimos ahí ayuda con una de las mamás de uno de los niños que son rusos además y obviamente Elena ahí se prendió y la comparativa a la orden del día y quiero destacar eso, o sea, nuestro repertorio es absolutamente en alemán, en inglés, en chino, en ruso, en francés y también siempre digo y es un pedido que siempre hago a los directores no dejen la preparación vocal como un recreo del coro o como un trámite antes y la preparación fonética tampoco porque justamente cuando al chico le enseñás dónde, en qué lugar, dónde va la lengua, dónde está el paladar, cómo vibra, qué no vibra, qué fona, qué no y eso es un aprendizaje que se lo va a llevar para toda la vida y para un cantante es capital así que bueno y agrego dos cosas que Elena no cuenta es que baila tango y baila danzas italianas antiguas también así que es un poco yo no tengo mucho que contar realmente fuera del Colón ahora porque por motivos diversos en este momento prácticamente estoy trabajando de manera exclusiva en el Colón he tenido la suerte en el último tiempo de ser invitado un ratito por alguna orquesta en el interior y lo he disfrutado mucho o en Buenos Aires también y obviamente disfruto mucho también de esta actividad de dirigir orquesta pero estoy también trabajando como director de estudios en el Colón como coordinador general de estudios esa es ahora la denominación exacta del cargo y eso me conlleva una cantidad de tiempo bastante grande en el teatro así que un poco digamos que mi actividad fuera del teatro no es muy permanente y lo que sí continúo que es algo que disfruto muchísimo también ha pasado mucho tiempo es enseñar enseño audio perceptiva en la facultad de bellas artes en la querida facultad de bellas artes de la plata que bueno y me preguntaba César y y Elena después de este gran trabajo que venís desarrollando ya hace más de 10 años si te pidiera que soñaras y y te gustara no sé soñar con alguna obra soñar con algún proyecto que donde se puedan embarcar con el coro de niños que todavía no ha pasado que que se que se les viene a la mente lo hablaron ni lo dudo tengo dos totalmente disímiles ahí Elena se va a matar de risa con uno porque no sé no sé si si lo he dicho si no me encantaría un mesías completo me encantaría si un mesías completo me me encantaría obviamente llevaría un tiempo porque obviamente tendríamos que estar muy libres de la temporada de ópera para llegar a a encararlo entero pero pero me gustaría y después hay una obra que no sé si contarlo lo cuento un poco en secreto hay una una obra que 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 me interesaría mucho por el personaje pero hay hay un oratorio de Paul McCartney que que tiene mucha participación de de coro de de coro de niños obviamente me encantaría poder hacerlo y que esté Paul McCartney pero si tenemos que soñar como como dijiste eso quedó quedó en el tintero varias veces y todas las veces que casi me quedé con muchas ganas sí y yo yo siempre soy de la gira yo me quedé con ganas de eso Elena le gusta mucho girar la verdad que las veces que hemos viajado con el coro la pasamos muy bien es hermoso porque como grupo siempre se establece más ¿no? el crecimiento en lo musical y en lo social es enorme ¿no? las amistades de los las giras siempre vuelven fortalecidas y también nosotros ¿no? ya nos pasamos un montón de tiempo con los chicos porque ensayamos mucho y tuvimos muchas giras y giras tuvimos mucho mucho también y giras tuvimos también y ahí bueno directamente estamos viviendo con ellos y me encanta la verdad que nos divertimos mucho pero pero siempre bueno no sé me gustaría una gira en la que fuéramos a distintos lugares no uno solo ¿no? una gira también quedó hubo una que estuvo un poquito cerca Italia en algún momento pero bueno pero bueno eso por un lado después disfrutamos mucho las óperas en las que el coro es protagonista ¿no? entonces La Cenicienta Pulgarcito fueron experiencias hermosas y donde bueno en Pulgarcito los roles de la madre y el padre los hicieron graduados del coro de niños y eso poder invitarlos a nuestros jubilados a cantar porque muchos siguen cantando que también es hermoso eso o estudiando o canto o cantando ocasionalmente ¿no? sin dedicarse exclusivamente a eso pero muchos siguen cantando y bueno me encanta cuando los invitamos así que mantenemos la tradición de que todos los años tratamos de que una de las producciones que hacemos siempre involucre a chicos que han pasado por el coro y en algún momento creo que esto fue en algún concierto especial que lo hicimos dedicado a todas las canciones de cunas del mundo hicimos un momento exclusivo de niños que habían pasado que ya estaban muy grandes que habían pasado por el coro de niños pero cantando solo ellos y fue un momento bastante además de motivo lindo realmente porque volver a trabajar con ellos volver a ver cómo ahora de grande procesan su acercamiento a la música fue realmente una una experiencia muy muy linda bueno los conciertos más lindos ¿no? yo lo recuerdo así César Elena bueno por por nuestro lado la verdad que fue un placer charlar con ustedes como broche nuestro yo te primero les quiero agradecer y estoy segura de que el coro de niños del teatro Colón tuvo una suerte de oro al que entraras vos César y después la lleves a Elena porque por todo lo que han contado no me cabe la menor duda de que este el aporte de ustedes a los niños y a la actividad coral de este coro en particular es de oro vale oro se los agradezco como oyente del coro de niños y después quiero hacerle dos preguntas como para terminar una es bueno creo supongo y sé que los dos conocen al coro al coro al conjunto vocal de cámara de la municipalidad de Quilmes me gustaría que nos den una una opinión una idea sobre el conjunto vocal de cámara de Quilmes y tengo una pregunta final para los dos y sobre todo Elena para vos porque te conozco los niños se pueden divertir en un coro de niños por supuesto que sí el coro uno de los recuerdos que tengo del coro fue en una ópera Werther era que el regisseur justamente lo que dijo fue me encanta trabajar con ellos porque se divierten y así no importa qué indicación les den de afuera ¿no? no hay forma de que no lo hagas cuando el coro de niños está en escena lo difícil o la tarea compleja que les toca es que a la vez que tienen que tienen que cantar tienen que actuar ¿no? que es una obviedad lo que digo pero para para el chico cuando cuando está en escena empieza a jugar y entonces muchas veces se olvidan de cantar entonces ese equilibrio entre estar en escena estar pasándola bien estar disfrutando de estar en escena pero no olvidarte que vas a esa escena para cantar es muy importante y es algo que hay que estudiar entonces muchas veces trabajamos sobre eso como por ejemplo un juego que hacemos siempre es que no importa donde estés tenés que mirar al director porque si no no vas a entrar a cantar entonces bueno te piden que hagas una ronda perfecto hacemos la ronda pero cuando viene la entrada miro entonces eso se ensaya se trabaja con ellos para que se incorpore como gesto y como actitud en el escenario pero nunca perdiendo la parte de pasarla bien de estar ahí cantando disfrutando y disfrutando de cantar así que sí no solo se pueden divertir sino que es deseable que pases porque cuando la pasan bien suena mejor ¿no? la escena funciona mejor porque se nota que están ahí a gusto y creo que eso se refleja también porque más de una vez hemos recibido esa respuesta de los directores no sé vos ¿qué opinas César? Sí y además bueno esto que contaba Elena es tal cual o sea los chicos aprenden van y cuando van a la escena en algún momento siempre hay un momento donde están actuando nada más y vos decís che cantaban bueno y volvemos ahí volvemos a eso pero hablando de divertirse en un sentido de una palabra amplia no solamente disfrutan específicamente la actividad sino a mí lo que más me gusta incluso tenemos tomado registros de algunos momentos es por ejemplo las esperas los camarines que suelen ser tediosos que a veces para medirse un vestuario hay que esperar mucho tiempo que cambiar se lleva mucho tiempo las esperas que el turno para maquillaje etcétera y uno los ve que están realmente ese pasillo pareciera Disney World porque realmente están muy concentrados se sienten muy protagonistas debe ser muy fuerte yo siempre digo que debe ser muy fuerte llegar al Teatro Colón y que una ropita hermosa se ponen unas cosas divinas hechas en la sastería del Teatro Colón y zapatos que están hechos a medida y ver tu nombre debe ser realmente una experiencia muy fuerte así que yo creo que sí yo creo que se divierten y a veces les digo en chiste que los envidio un poco porque yo no canté de niño en un coro entonces yo les digo eso lo saben ustedes porque yo nunca fui cantante de un coro de niños y tienen una relación envidiable también en ese sentido digamos que no quiero decir que algunos no se pongan nerviosos porque también existen los nervios de ellos no digo que no pero tienen una relación muy fluida desde muy chicos de saber hasta acá no estoy en escenario acá estoy en escenario me ven todos me ven me aplauden canto y después vuelvo sin que me vean al camarín tranquilo y supongo que eso el tiempo lo dirá debe tener un impacto muy bastante positivo en la fluidez para un desarrollo de un profesional decir bueno esto lo estoy haciendo lo estoy haciendo desde chico lo respeté desde chico a mí me impacta mucho eso siento que tienen mucho respeto por lo que hacen que no es tipo bueno los veo muy concentrados en el detrás de escena realmente sí y también un poco agregando lo que dice César creo que son conscientes de lo que están haciendo ¿no? y que es un espacio que es importante porque porque son los únicos que están cantando de esa parte entonces se lo toman con compromiso y a la vez que entonces están ahí están cantando y están en escena saben que lo que hacen en esa función tiene que salir bien entonces se enfocan en eso está buenísimo y disfrutan la música también nos divertimos siempre porque no sé por ahí llevamos una canción cualquiera y nos dicen no cantemos el Sabbath Matter de Pergolesti y todo lo que creeríamos que les va a divertir no les divierte y quieren las cosas más raras más específicas y pero porque bueno también ya tienen algunos empezaron a los 8 años hoy la nombraba Bianca empezó a los 6 ahora tiene 8 y algunos empezaron a los 6 y ahora tienen 13 y en ese tiempo se aprende muchísimo han pasado por un montón de óperas en ese recorrido y por un montón de repertorio porque como decía antes César también hacemos conciertos ¿no? entonces no es solamente los dos minutitos que por ahí te toca en una ópera porque tampoco es que cantan un montón ahí entonces lo central pasa por otro lado también en la cuestión del aprendizaje y son dos experiencias completamente distintas las de hacer un concierto o las de participar en una ópera y para los dos hay que estudiar mucho en mi caso bien lo dijiste yo tuve una experiencia hermosa que me han hecho recordar este año el año pasado en realidad porque justamente el año pasado recordamos que hacía muchísimo tiempo que habíamos hecho estas cantatas de Bustejude y es un membra nostri con el grupo que fue una experiencia hermosa porque te acordarás que además es una cantata que tiene muchísimos solos así que fuimos alternando los solos y fue una experiencia creo que de una semana de trabajo muy linda que tuve la suerte que la graben porque yo nunca grabo absolutamente nada y la habían grabado muy bien me reencuentro con la grabación el año pasado y creo que ha sido subida ahora la página de YouTube y para mí fue una experiencia hermosa una obra que adoro así que me encantaría volver a hacerla me encantaría volver a hacerla que la hice con el coro de niños también tuvimos la oportunidad de hacerla con el coro de niños no me acuerdo en qué año ahora por ahí Ellen se acuerda pero en algún momento alguien no sé me dijo y dije bueno me encantaría pero si no es eso me encantaría volver a hacer repertorio barroco con con ese grupo porque me parece que es como el grupo ideal de voces que están muy desarrolladas pero que a su vez tienen una una emisión con la cual se puede trabajar muy genuinamente un Bach un un barroco más temprano incluso también que lo han hecho muchas veces y me gustaría nuevamente transitar esta especie de obras corales que tengan también muchos solos que se puedan digamos digamos ver no solamente lo que suenan todas las cuerdas sino lo que va pasando lo que hace un integrante que vos tiene un integrante de un coro un coro como el de ustedes coros que hay que cuidar porque hay coros que prácticamente no existen en el país digamos nosotros somos un país con muchísima cultura de coros y esto es muy saludable pero que no ha crecido en coros profesionales y eso sería muy deseable porque además de que genera muchísimo trabajo genera la posibilidad de hacer mucho repertorio que no que no se transita así que bueno espero que nos encontremos prontos con algún desafío claro que sí el conjunto vocal puedo decir que hemos compartido muchos encuentros sobre todo con el coro de Berazetegui que disfruté un montón de hecho en uno tuve la suerte de dirigir al grupo completo del coro junto con los otros coros invitados y nunca había dirigido a tanta gente en mi vida y fue como útil entrada y no lo podía creer y mucha gente querida que forma parte del grupo así que para mí siempre es un gusto encontrarme con ustedes y en relación a que es un coro para mí tengo que pensar un poco pero lo primero que me sale es eso ese encuentro creo que las amistades musicales son las más fuertes que tengo ya me emocioné se emociona rápido ahí salgo yo entonces para mí el coro es digamos el único instrumento que considerándolo o no como una entidad es el único instrumento que en todos los niveles si se quiere llamar niveles desde la práctica musical desde los muy básicos los mal llamados coros amateurs o los coros profesionados es el único instrumento que en todas estas categorías conserva algo que los demás no que es esa flexibilidad permanente y ese vínculo con con el director que es siempre un poco experimental a mí lo que más me impacta de los coros es que en determinados trabajos profesionales obviamente que la orquesta responde al director pero en ningún otro instrumento grupal como es un coro se llega con tanto ensayo y tanto conocimiento tanta intuición y tanta complicidad aún en los ámbitos muy profesionales donde quizá el director compartió solamente una semana de trabajo pero es por excelencia el instrumento en el que más complicidad entre el director y los participantes hay por eso siempre el resultado es experimental y por eso también me encanta que una orquesta puede llegar a sonar por muchos años quizá con un muy hermoso sonido pero de tal manera etcétera un coro nunca un coro nunca un coro cada un año cambia el sonido por más que que lo trabajemos igual y eso en ese sentido me parece que es un instrumento único único es en el que hay realmente más comunión entre todos los integrantes pero también una comunión muy especial muy especial con el director y eso no lo veo en ningún otro ámbito y la palabra y el decir juntos ¿no? y respirar juntos y respirar juntos bueno la verdad quiero agradecerles de corazón a los dos porque en todo en toda la conversación quedó muy claro que son apasionados por lo que hacen y que realmente lo que vos decís César y lo que diste Elena realza que en el coro trabajás con un instrumento humano con ese condimento que tiene la voz que es el transmitir eso que vos decís que lo tradujiste como complicidad ¿qué es eso? ¿no? tiene una vibración tiene nos manejamos en una dimensión que solo la voz humana transporta y eso atrae de los coros de los cantantes y de de los instrumentos del instrumento que ustedes manejan que es un coro de corazón les agradezco muchas gracias por esta charla este y nos estaremos viendo seguramente muchísimas muchas gracias gracias a los dos un cariño enorme y que pronto nos veamos un cariño enorme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.